¿Cómo va el proceso? Porque esto es una auténtica barbaridad. O sea, vamos a ver. Primero, entender que la gente... Aquí hay mucha gente que ve y mucha gente que ve esto mientras está preparando las opos. Que es tiquísimo, ¿no? Lo dice, estoy preparando las opos. Pues espérate, que estas son opos. Sí, sí. Ánimo con ello. Pero estamos hablando de unas oposiciones a nivel europeo, ¿no? Porque solo podían presentarse personas de la Unión Europea. Sí, ese era uno de los primeros requisitos. Y aunque parezca una tontería, es importante. Tenías que tener nacionalidad de uno de los 22 estados miembros que forman parte de la Agencia Espacial Europea. Que no necesariamente coinciden con la Unión Europea. Un andorrano creo que no podría, ¿no? No, creo que no. Imagínate, la gente que está ahí ya se ha jodido. Entonces tienes que... De hecho, tienes que presentar el pasaporte para demostrar que eres ciudadano de uno de los estados miembros. Y esto es importante porque, por ejemplo, nosotros, yo como española, no me puedo presentar a la NASA. Porque para presentarte a la NASA tienes que ser americano. Necesitas la nacionalidad americana. Y la NASA sí que saca plazas prácticamente cada año. O sea, que hay más posibilidades. O sea, que no hubiera estado mal, ¿no? A los 15 y irte para Los Ángeles. No tienes una oportunidad cada 15 años y a ver si lo consigues porque hay cinco plazas para 23.000 personas. No, en la NASA hay al menos una oportunidad cada uno o dos años. Y encima contratan promociones más grandes de astronautas en comparación. Entonces, bueno, eso es un punto que parece una tontería, pero es importante. Añade dificultades porque tampoco se sabe cuánto va a ser la próxima realmente, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo va esto? Lo primero. Vamos a ir, porque entiendo que va por cribas, va por fases. Sí, va por fases. ¿La primera fase cuál es? ¿Que es enviar un mail o cómo funciona esto? La primera es presentar tu convocatoria a través de la página de Recursos Humanos de la Agencia Espacial Europea. Tienes que presentar el pasaporte, un currículum, una carta de motivación y un certificado médico que te calificase como apto para ser piloto comercial. Esto te lo acredita un centro de medicina aeroespacial. Yo, por ejemplo, fui a Torrejón de Ardoz, a la base militar. Y al final tienes que estar ocho horas haciéndote pruebas de cardiología, oftalmología y toca uno de los médicos, te tiene que sellar, que eres apto en cada una de las especialidades. ¿Y qué piden? ¿Qué es lo que no podrías tener? Por ejemplo, si tienes miopía pero vas con lentillas, ¿eso podrías...? Si es corregida, sí. De hecho, yo soy... Bueno, ahora estoy operada, pero yo era miope y hubiera podido. Vale. Audición sí que tiene que ser muy buena, eso no hay opciones, pero, por ejemplo, puede ser daltónico. Vale. Entonces, básicamente, está muy sano. Bueno, resumen, ¿no? Sí, sí. Estar bien. El típico análisis de sangre que te tiene que salir todo en el medio y nada descolocado. Sí, los hematocritos y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Todo correcto. Una buena salud cardiopulmonar, pero tampoco tienes que ser un atleta de élite. O sea, no piden un nivel de atleta de élite, que eso también es importante. Y el tema de alturas, pesos, ¿tiene que haber un... Hay límite de altura por arriba y por abajo, entre metro y medio y metro noventa. Bueno, es un rango grande. Pero es para que quepase la nave espacial. No jodas, sí. Sí, sí. De hecho, mi compañero Pablo Álvarez, el otro astronauta, que mide metro ochenta y nueve, y él siempre decía, no, ya mido metro noventa. Y digo, hasta que pasaste el proceso, a partir de ahí mires metro ochenta y nueve. Y me empezó a recular para abajo, porque hubo gente que se quedó fuera por medir metro noventa y uno. Porque, claro, las medidas es para que entres en la cápsula. Estaban pensadas para las naves Soyuzes, ahora ha cambiado un poco, pero sí hay límite de altura. Y luego límite de edad, no es que haya límite por debajo, pero dado que tienes que tener una carrera, un máster y tres años de experiencia, pues con veinte años no vas a tenerlo. Lo soy casi seguro. Y límite superior, cincuenta años. No es muy elevado. O sea, no tienes un rango, no hay muchos años en los que puedas entrar aquí dentro. Efectivamente. Y lo de límite superior, en realidad tú puedes volar con sesenta, sesenta, setenta, creo que el récord, no sé en cuánto estás, en sesenta y ocho o algo más, no me acuerdo ahora mismo. Pero simplemente es porque una vez que te seleccionen, vas a tener que tener un proceso de formación y de entrenamiento, y luego te van a tener que asignar una misión, que a lo mejor tardan diez años en asignarte una misión. Entonces digamos que se te puede pasar el arroz. Exactamente. Astronáutico. Es complicado porque incluso el tema de la edad es algo muy limitado en este caso. No tienes tantos años. Porque ¿tú con cuántos años crees para abajo que cumples los requisitos? ¿A partir de los veinti largos? ¿30? Veinti largos, sí. De hecho, creo que en nuestra promoción hay alguien de 29, que ya probablemente haya cumplido los 30, pero yo creo que lo ideal, de hecho casi todos estamos más o menos entre 32, 38, 40. Ahí está, ¿no? El rango de casi todos los sesionados. Ese sería el rango ideal, sí. Digamos que ya tienes esa experiencia, también tienes esa madurez, quizá, y todavía te quedan años de trote. De salud, bueno, ¿eh? Sí, esperemos. Primera fase, simplemente envías esto y esperas. Sí, envías todo eso y esperas, efectivamente. Ah, bueno, no, se me olvida. En esta fase, aparte de enviar todos los documentos, había que rellenar un cuestionario online. Un cuestionario muy extraño. ¿Por qué? Con preguntas de todo tipo, desde, ¿estarías dispuesto a participar en experimentos con humanos? Siendo tú el experimento. Sí, porque realmente los astronautas que van a estudiar los efectos de la radiación y de la microgravedad en el cuerpo humano, bueno, te puedes llevar un sujeto control y un sujeto de pruebas. Tú lo eres todo. Eres el conejillo de indias y eres el técnico que se saca las muestras para luego mandarlas a los científicos y analizarlas. Entonces, tienes que estar dispuesto a participar como sujeto experimental y también como técnico o médico de tomar esas muestras en otros compañeros de tripulación o en modelos animales. Por ejemplo, te preguntaban si habías estado en misiones operativas, tipo del ejército o en Concordia, las bases de la Antártida, si has vivido en aislamiento, si has trabajado en ambientes donde tienes que manejar riesgo. Yo, por ejemplo, eso para mí fue una ventaja. Yo trabajo en laboratorios, lo que implica que yo sé llevar a cabo procedimientos muy complejos, manejar sistemas operativos, maquinarias, lidiar con riesgo tipo radiación, tipo agentes biológicos, tóxicos... Todo ese tipo de cosas te da ventajas porque saben que llegado el caso, ya te has enfrentado a algo parecido. Haber demostrado tus capacidades operativas en otro tipo de ámbitos, por ejemplo, el buceo, buceo con equipo autónomo, tipo escuba, o paracaidismo, escalada, ese tipo de cosas, a ellos les da pistas de que no tienes demasiado problema ni aversión al riesgo, pero que es un riesgo controlado. Sabes llevar a cabo los sistemas y los procedimientos de seguridad, trabajar en equipo y resolver. Entonces, bueno, digamos que muchas preguntas yo creo que iban un poco enfocadas a evaluar tus experiencias más personales y cómo eso se podría adaptar a un perfil, porque realmente no existe una carrera de astronauta. Hay muchos caminos por los que tú puedes acceder. Cualquier carrera de ciencias te permite ser astronauta, desde ser matemáticas hasta medicina, o ser piloto, que es la otra vía, la clásica, por la que entraban antes todos los astronautas. Sí, los old school, los que fueron a la luna la mayoría en pilotos, que acababan incluso del ejército alguno. Casi todos. Era el salto más fácil de piloto del ejército a astronauta. Y ahora tiran más para la ciencia, digamos, que es lo que han buscado más investigación. Porque antes quizás sí que era más, con la carrera espacial era como una carrera de velocidad, de gente, da igual de dónde vengas, pero que sepas pilotar para llegar a un sitio, porque los otros van muy rápido, si no, ¿no? Claro, sí. Además, había mucha más parte manual a la hora de operar sistemas y naves espaciales. Ahora está todo automatizado. Entonces sí que tienes que saber resolver, tienes que saber de ingeniería, pero está más enfocado a sacarle partido a las misiones, a los estudios en microgravedad relacionados con ciencia. Por ejemplo, en la última de las misiones, Apolo incorporan un geólogo y la cantidad de muestras que pudo llevar y que el conocimiento que tenemos de la Luna se le dio en gran parte a él. No llegar por llegar, que es lo que hacían antes quizás, ¿no? Yo soy el primero. Sí. Ahora se le busca la parte más científica y tecnológica y de aplicación. Entonces requieres todo tipo de perfiles.